Danza de los guerreros cascabineros, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en nuestro pueblo anhelo de Cañar. Contamos con dos autores, con uno, dos, tres, cuatro parejas, vasallos, el último, el trasautor. Los instrumentos del material que utiliza es el pálido, la corona, los cascabineros de cobre. Y su poncho característico de la danza de cascabineros y del poblador de Cañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!